Tranquila Lo importante aquí eres tú Pero si tiene una solución para mí, también es para usted Sí, 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 sí No te preocupes ¿Tú confías en mí? Vale, mi amor Siempre lo has hecho, ¿verdad? Una viejita Es que es un sensiblor, ¿eh? Es que es un sensiblor, ¿eh? Y... Vaya culo Masca, thank you Aquí no es ¿Me oyes? Y le oigo ¿Dónde me va a mandar? ¡Ay, la espejita! Baby ¡Qué grande! Tranquila, vale Si todo va a estar bien Ven, ven mejor, anda O va Bueno, pues ¿Tú confías en mí? Solo dime que confías en mí y ya está Confío en usted, pero no me hagas Por favor Es la única manera Para que te seas algo ¿Dónde me va a llevar? A un lugar seguro Vale ¿Dónde? ¿Dónde no pueden encontrarte nunca, sabe? Despídase de su hermano Oh Pura almejita No puso la cave Me vas a sacar de la pinche isla Es para ponerte a salvo De verdad Confía en mí Te voy a sacar de esta mierda para que estés bien con mi hijo Y pronto vamos a estar juntos Te lo prometo, te lo prometo de verdad Despídase de su hermano, por favor Vamos Oiga, por favor No Mi amor, escúchame Pronto voy a ir yo No me lo hagas pasar peor Por favor Vamos Qué guay, tío Cómo nos hemos implicado todos Tanto En un rol, eh Ok, pero Tome Dime, mi niña Collar para mascotas Te quiero, sabes Te quiero, sabes Te quiero, sabes Te quiero, sabes Juro que pronto te voy a ver El anuncio se ha matado, eh ¿Dónde me va a llevar esta avioneta? Te va a llevar a un lugar seguro Por favor No te preocupes Vale ¿Dónde me va a llevar? No lo sé ¿Por qué? ¿Cómo vas a ver? Te va a llevar a España Y no te voy a decir más Vamos ¡Ojo! Almeja se va nadando a España Dice, una polla Dice, una polla Yo no me quedo aquí Una polla Yo no me quedo aquí Y te la almeja Una polla, eh Que le den al señor X Yo me voy nadando, hermano Literal, eh Cuídela, por favor, ¿vale? Lleva la dos, ya sabes Y que esté segura Y por favor Que no le pase nada Ni le falte nada, ¿vale? Perfecto Por favor Te confiemos Sinceramente Yo creo que a todos Nos ha costado muchísimo cerrar esto Por favor, suba conmigo Te lo ruego No puedo La rodillosa hace falta No puedo Por favor No lo hagas más complicado, de verdad Móntate, mi niña No puedo, no puedo, no puedo No puedo Por favor, te lo pido Móntate ahí No mires atrás Y pronto Y pronto yo estoy contigo No, no, no Tranquila Que grande Almeja Te voy a ver el loco Contra a ese tipo Y se va a arriesgar Y ¿A qué lo maten? Escúchame Tú tranquila Tengo que hacer algo No, hágalo Por favor, hágalo por mí Por el bebé Venga conmigo No lo hagas más difícil, por favor Móntate la avioneta ahí En la bebeja Que parece que tiene menos sentimientos Que un árbol de cabrón Y luego eso No lo das Tiene un corazón Y de la hostia, ¿eh? Te veo pronto No te preocupes por eso ¿Vale? Le amo Y yo más Adiós Qué guay Es que ninguno queríamos dejar el rol Era como Tío, no puedo, ¿sabes? Qué fuerte Nada, Rocío No tenía que haber durado Mala serie, chat La serie ha estado tan guay Ha ido tan bien Porque ha tenido un final Es lo que hay Es lo que hay, chat Dos por uno Dos por uno En Justin Mitad de precio Y doble de sabor Suerte que anuncios de Justin Y no de vuelta acá, ¿eh? Ah, te veo Perdóname Pero de verdad Me lo vas a agradecer Si Dios quiere Pero prefiero estar aquí En un lugar apartado de la ciudad Y tranquilo, ¿sabes? Yo tengo que armar Por lo que pueda pasar Jamás ¿Se acuerda que yo le dije Que yo por usted mataba Cuando me pregunto? Pues no haga tonterías Porque si a usted le pasa algo Ya sea que usted se lo hace O se lo hace otra persona Yo Termino en el mismo lado que usted Ya sea en la cima de un monte En el fondo de un río ¿En el fondo? Pero yo Si Claro, yo lo que había visto es esto Si termino muerta y enterrada Espero Descansar a su lado, ¿sabes? Esa es mi mujer Es esa Es esa Es esa Deme todo la pequeña ahí Deme todo Ahí está Ahí está Es usted bien bandida Me gusta a mí, ¿sabes? No sabes cosas del zorro todavía Pero tengo contactos hasta la emisión Y a mí me puede atrapar la policía Pero yo siempre tengo una llamada Qué guay Un Rolex, un Rolex El que persevera alcanza Esto es un proceso Que cualquier persona tiene que pasar ¿Vale? Y ha sido un accidente Aunque va a ser bien recibido el bebé ¿Vale? Me encanta, brother Para las que sea Igualmente, igualmente Y muchas gracias al Pelos Por juntarnos y hacer Igualmente Que sea más tranquila de Pelos Es para ser de intermediario Gracias, Pelos De verdad Qué guay el final, la verdad Digo, no puedo ser malo Ni aunque me pague Porque te quiero Es que ando bien pinche enamorado Usted bien loca, ¿sabes? Si yo contigo hasta la muerte Levanta el teléfono Yo sé que no es el mejor momento Ni en el mejor sitio Pero A ustedes les gustaría Compartir el resto de su vida conmigo Oh, qué bonito Sí Sí, es la alveja Es que Es que El camino de Dios La tele está goto bonito Sí Hombre, la gente Le echaba de menos ¿Eh? Aquí tienes poder acá ¿Eh? ¿Quieres potasio o magneto? Cóme los huevos fuerte, cabrón Este es amigo de la casa Grande, grande Me gusta a mí Digo, que era vos Nada más ¿Qué haces? Por favor, te lo estoy pidiendo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ahora lo mirarán No sea impaciente Por favor, que no lo hagan daño Te lo estoy pidiendo, por favor Escuchar por eso Porque yo sé lo que significa para vos Porque vos sabés lo que significa para mí Mi mujer Por eso yo tengo que dar la cara Yo no me puedo seguir ocultando, amigo No puedo permitir que le pase nada a ella Y tampoco puedo permitir que le pase nada a ustedes ¿Ok? El dela, tío Así que si soy yo el que tiene que morir Lo voy a aceptar Venga, denme un abracito ¿Se acuerda que le dije que tenía algo muy importante que decirle? Que era muy importante Que me tienes que decir Que dónde estaba Vaya grupo, tío Vamos Que grande Que grande la almejita, eh Que guay, tío Muy guay, muy guay A ver qué dicen Por aquí A ver qué me cuento por aquí